Fue un capítulo más de la crisis por la que atraviesa el recurso pelágico y que tiene a los pescadores artesanales de la región movilizados. Un grupo de hombres de mar de coronel se tomó la seremide economía del Bío Bío buscando respuestas por la escasez de sardina y anchoveta, especies hoy en veda. Y es que dirigentes reiteraron que las distintas reuniones que han sostenido en Santiago con autoridades no han dado resultados. Hoy dejamos mandatados dos dirigentes allá para que nos representen porque entendíamos que la lucha y los logros de la pesca artesanal se han ganado en la calle, no en reuniones. Nosotros llevamos desde mayo, insisto, con un protocolo respetando los conductos regulares y no hemos avanzado nada. La situación afecta a miles de pescadores de la región del Bío Bío donde la comuna de Coronel es una de las más complicadas. Como solución, los dirigentes solicitan bonos o subsidios de aquí a marzo para poder paliar la situación. Son alrededor de 300 mil pesos para cada tripulación que son como 3 mil tripulantes. Lo hizo cuando por el virus Iza y a las salmoneras actualmente el gobierno le están inyectando en la mitad a la empresa de los sueldos para los trabajadores. Y la plataforma social acá no está para la pesca artesanal. En la ocasión el Seremi de Economía se reunió con los dirigentes y expresó que se llegó a este extremo debido al mal año del sector. Además agregó que no dependen de él las medidas demandadas. Me gustaría bastante poder tomarla pero las prerrogativas del cargo no dan para eso. Las soluciones se están viendo en Santiago en este momento, como les decía, con senadores, diputados, con representantes del gobierno, ministros y subsecretarios. Horas después la toma de las dependencias de la Seremi de Economía terminó, claro que sin llegar a un acuerdo. ¡Gracias!